¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo súper interesante y es que os voy a enseñar a restaurar fotografías antiguas gracias a la inteligencia artificial. Vamos a poder salvar esas fotos que estaban deterioradas, rajadas, arañadas y además en blanco y negro y las vamos a poder dar un tono de color. ¿Cómo se hace esto? Pues gracias a la inteligencia artificial. Así que venga, no te lo pierdas y vamos allá. Bien, pues hoy te traigo una herramienta de inteligencia artificial que se llama Hotpot que te dejo el enlace como siempre en la descripción del vídeo y con esta herramienta no solamente vamos a poder restaurar fotografías sino que vamos a poder darle color y como ves en pantalla vamos a poder hacer muchísimas cosas con nuestras fotos. En este caso yo me voy a centrar en esta herramienta Restore Damage Picture o Damage Restore Picture para los de aquí de Madrid. Aquí nos va a decir que seleccionemos la foto que queremos arreglar. Pinchamos en este pinchito. En este caso yo tengo aquí una fotografía antigua como veis está de aquí. Como veis que tiene sus rajaduras, está muy mal, muy deteriorada y sobre todo tiene muy mala calidad. Entonces le vamos a dar a seleccionar. Vamos a activar esta opción de aquí y le vamos a dar al botón para que haga la magia. Bien, aquí nos aparece ya una imagen ya restaurada y lo que le vamos a dar es al botón de descargar o download para los de Madrid. Pero aquí no acaba la cosa. Vamos a probar otra de las herramientas que tiene esta suite y le vamos a dar una tonalidad de color para ver qué tal quedaba esa fotografía si le hubiéramos hecho más colorida. Lo que vamos a hacer es lo mismo. Seleccionar aquí el archivo. En este caso el que acaban de restaurar. Perfecto. Le vamos a dar aquí y ahora en esto vamos a seleccionar el factor de color que queremos. En este caso yo le voy a dar muy poquito, un 12. Y vamos a dejar las opciones como están porque si tocamos algo más ya es una versión de pago la herramienta. Pero ahora nosotros queremos hacerlo todo en plan gratuito. Le damos al botón colorice y esperamos unos segundos y ya la tenemos aquí. Y aquí vemos que ya sale con color y nos dice que dónde la queremos guardar. Pero nos damos cuenta de que la versión que nos ha hecho es muy pequeñita. Pero no te preocupes porque ahora en la segunda parte de este vídeo te voy a enseñar cómo podemos hacerla más grande y vamos a ver la comparativa de la primera imagen que teníamos con la segunda. Así que venga, vamos allá. Pues antes de continuar déjame que te hable del sponsor de este vídeo y es que no es ni más ni menos que Casefan.com. Nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de Office ya sea para Mac o para Windows o incluso licencias de Windows, Windows 10, Windows 11 a unos precios de risa. Como por ejemplo no te pierdas la oferta que tiene del 62% cuando compres un pack de varios Office porque puedes compartirlos con tus amigos, comprar un pack de estos y tener dos licencias o tres licencias. Yo te dejo en la descripción del vídeo lo que son los códigos y sobre todo, sobre todo, sobre todo el descuento con un cupón de descuento que es MMV62 para los enlaces que tienes abajo en la descripción. Así que no te lo pierdas y comparte con tus amigos. Pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento lo tenéis en la descripción del vídeo. No lo perdáis que realmente merece la pena. Y dar las gracias a Casefan.com por patrocinar este vídeo. Y ahora vamos a seguir. Bien, como en otros vídeos ya te he enseñado esta herramienta que es buenísima, que te dejo también el enlace en la parte de abajo del vídeo y simplemente hay que arrastrar en este cuadro azul la imagen, decir lo que lo queremos a 2X o 4X de grande y no tocamos nada más. Le damos aquí directamente, esperamos un poquito y listo. Ya tenemos el botón para descargarlo. Nos descargamos la imagen, la descargamos también al escritorio y ahora vamos a ver cómo quedó nuestra primera imagen y cómo ha quedado la segunda después de haberla restaurado. Mirar la nitidez y mirar además el colorido. Bueno, lógicamente lo del colorido era un ejemplo para que lo vierais. A mí me gustan más en blanco y negro o tirando a sepia. Bien, espero que os sirva esta herramienta y ahora... ¡Pero, pero, pero! ¿No te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. ¡Hasta luego!